¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión deportiva acá en Cubavisión Internacional. Desde La Habana, Cuba, les saluda hoy Boris Leiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cubavisión Deportes en nuestra revista resumen de fin de semana. Gracias por su fiel sintonía. Siempre lo esperamos con lo mejor del deporte cubano, tanto nacional como internacional. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá. Lo habíamos adelantado. Vamos a comenzar con el debate beisbolero. Realmente le podemos poner zona beisbolera hoy a nuestro espacio. Bienvenido, Arían Alejandro. Así mismo es, Boris. Saludo para ti al colectivo que nos están con nosotros a través de la pequeña pantalla. Esa combinación de Arevalo, usted, receptor y yo, pitcher. Aquí hay buenos amigos en este estudio que les gusta que yo tire más de 100 millas cuando el beisbol se trae. Sí, sí. Sobre todo cuando, evidentemente, el tercer zona deportiva, beisbol cubano. Claro, por supuesto. Vamos a comenzar entonces con los pequeños. A propósito, yo jugaba receptor cuando era pequeñito. Sí. Pero bueno, ya de esos tiempos ya se olvidaron. Vamos a hablar sobre el sub-12, la relevancia que han tenido estos muchachos, incluso en el partido de anoche. Fue uno de los más complicados que se les dio, no solamente por lo pegado que fue el marcador, más allá de que sumaban una derrota, este lo ganan. Pero tuvieron una entrada en particular donde incluso un error del tercera base complicaba las acciones, pero dieron el scone y cerraron en ese momento dos por uno. Yo creo que cuando usted tiene un partido que decide la clasificación, si para la categoría adulta se dice que hay presión y pueden verse errores, vayan o no a la anotación, errores incluso mentales a la hora de tácticamente moverse en el diamante, en la categoría adulta, son niños, puede ocurrir. Aquí es donde Vladimir Vargas, el manager del equipo, bueno, tiene que hacer funciones incluso de pedagogo, de psicólogo, para poder transmitir tranquilidad. Yo creo que en esas primeras entradas se les vio algo nervioso a los muchachos. No obstante, como tú bien decías, cerrado o no, se llevan la victoria. La clasificación, además al campeonato del mundo. Cuba regresa a un evento para menores de 12 años a nivel mundial. No lo hizo en 2023. Sí va a estar en Taipei de China en 2025. Cuba, que en este tipo de certámenes, Boris, tiene un subcampeonato en la primera edición, en 2011, hace ya 13 años que se dio esa primera edición. Tiene una medalla de bronce en 2019 frente a Nicaragua. Y en 2015, bueno, un cuarto lugar, son los mejores puestos, o sea, las mejores ubicaciones que ha tenido Cuba en este tipo de certámenes, que no ha estado en todos. Cuba, por ejemplo, estuvo ausente en 2013, te decía, no estuvo en 2023, y ahora regresará. Yo creo que es importante, pues se saben las dificultades, Boris, para este tipo de categorías, pocos juegos, que los padres son los que sostienen el béisbol. Sí, de eso no queda duda alguna. No, no, los padres son los que se encargan prácticamente de suministrar bates, guantes, los trajes. Bueno, de hecho, cuando vemos los torneos que se transmiten por la televisión, la alegría de los padres, no solo de ver jugar a sus hijos, sino también de ser parte de esa obra. Sí, es una realización completa. Exacto. De hecho, una situación compleja económica en nuestro país. ¿Cuántos padres hoy no dicen, no puedo seguir con el muchacho en el deporte, aunque quisiera? No puedo porque es difícil. Y han tenido incluso también el amparo de muchos de los profesores que se llegan a vincular al punto de ser familia. Exacto. Con estos pequeños que luego pueden aspirar a llegar a equipos provinciales, juveniles, en un sentido general, y por supuesto en algún momento integrar la serie nacional, que es el primer paso, yo creo, en el camino, a ser atleta relevante entonces para el equipo Cuba. En eso estamos completamente de acuerdo. Claro, ¿qué ocurre? Que Cuba en los últimos años está envuelto a un proceso migratorio muy grande. Y no se aleja esta categoría tampoco. Exacto, y a esta categoría no se aleja porque antes decíamos, la primera categoría, los equipos de los jugadores de la serie nacional, de equipo Cuba, pues bueno, poco a poco se van perdiendo. Es que se van perdiendo desde estas edades por ese proceso migratorio. Y después vemos a esos niños, o a esos que hoy son niños, dentro de quizás 5 o 10 años, ya en organizaciones de MLB, por cierto, hoy arranca la serie mundial. Así es, arranca la serie mundial del béisbol estadounidense y siempre seguiremos todos los detalles. Nos vamos a hacer un alto en este debate para hablar un poquito de las pesas y de su entorno. La triada médica juega un papel primordial en el resultado de cada atleta. Así lo corrobora el fisioterapeuta del equipo nacional de levantamiento de pesas, Valtero Filia, el licenciado Héctor Rodríguez. Bueno, profe, ¿qué media? ¿En qué consiste el trabajo del fisioterapeuta? Sí, bueno, nuestra función en el equipo nacional es mantener en forma óptima el equipo, ya sea el equipo femenino, el equipo masculino. Entonces, con diferentes técnicas de lo que es la fisio-profilaxi, dígase estiramiento, o sea, gimnasia de estiramiento, masaje, en este caso estamos dando un masaje relajante. El hielo, o sea, la crioterapia es muy buena también como recuperante muscular después del entrenamiento. Y entonces, también se combina con diferentes técnicas, manipulaciones osteopáticas, estiramientos en la barra, y así, bueno, es el objetivo de que el equipo esté en unas óptimas condiciones físicas. ¿Cómo se encuentra el equipo, tanto masculino como femenino, desde el punto de vista de lesiones? ¿Hay ciertas lesiones? La preselección, o sea, consta de tres atletas por la parte masculina y dos de la parte femenina. Los cinco están en muy buena forma física. Y nada, trabajando, trabajando, haciendo el intensivo con la fisio-profilaxi para que lleguen a su evento en una óptima forma. De las pesas regresamos al béisbol, y esta vez con la categoría de mayores. Dos equipos que representan a nuestro país en eventos simultáneos, pero diferentes. De la preparación al Premier 12, llegó la primera alegría, sobre todo después de ese primer desastre. Y me atrevo a usar ese sustantivo, porque realmente lo que se esperaba de este conjunto no es que gane todos los partidos, pero que al menos mostrara una mejor imagen que la inicial. Joaquín El Padrón fue el primero de los abridores, después se comentaba que podía ser Raymond Figueredo, incluso se daba por sentado, y vimos que en realidad fue Giovanni Yera, en este caso, el surdo de Matanza, el que encabezó a esta nómina. Hablamos un momentico, Ariadne, de este equipo cubo al Premier 12. Sí, rápidamente. Y después nos vamos con el equipo de la Copa del Caribe, que tiene un poquito de mejor rostro. Usted sabe que aquí no coincido con usted. Digo usted. A mí no me preocupa lo que está ocurriendo ahora en esta preparación. No me preocupa en absoluto. Años atrás, décadas de aquí, varios de nuestros cámaras, que llevan mucho tiempo más que nosotros viendo béisbol, se darán cuenta de lo que digo. Hace 10, 15 años se topaba, se iba a Asia o a cualquier otro país a topar, y se quería ganar todo y se ganaba todo. Llegaba el evento y no se ganaba. A mí, por eso te digo... ¿Usted prefiere la ecuación al revés? No, claro, no me preocupa. Estos partidos son, uno, para ratificar qué tipo de line-up quieres usar, qué tipo de juego quieres mostrar cuando comience el torneo, y dos, para definir la estrategia en cuanto al picheo, entre otras cuestiones. Por lo tanto, más allá que obviamente un 13-1 preocupa, pero después le ganas un equipo quizás de menor nivel, a Gustavo Marcador, y vas a decir lo contrario. Bueno, ahora que sí el equipo está bien, entonces, ni muy mal, ni muy bien. Pero me sigue preocupando que la idea principal era equipo de velocidad, función de la ofensiva, ¿dónde está? ¿Quién es? Eso es otro tema. También hay que poner una cosa en contexto. No están todos los peloteros todavía. Pero cuando se le incorporen, estarán estos de la velocidad. Yo creo que todavía... Yo creo que el principal movimiento es poner a Joel Kijiver de primer bate. Que algunos dirán, bueno, Joel Kijiver, sí. Joel Kijiver es probablemente de la serie nacional, el pelotero más completo que hay en Cuba, de los que juegan la serie nacional. Con un rendimiento muy estable. Cinco herramientas, 15 bases robadas en la última temporada, 4-92 de OVP. Por eso digo que quizás el movimiento más cercano a esto que tú mencionas, a la velocidad, sea poner a Kijiver de primer bate. El resto, bueno, ya se sabe que habrá que ver qué pasa con Arroba Ruena, con un despainer que sí no aplican. Por eso, el acompañante de segundo bate de Iber será la clave para este juego que usted menciona. Así es, y sobre todo por la posibilidad de que tenga tanto Iber como este enrolado en el segundo turno de envasarse los dos, de tratar de mover la base. A ver, que decía Robert Santos. Y más que Robert, tiene experiencia incluso de primero, igual que Raico. Por supuesto. Diga usted, Copa Caribe. Copa Caribe, entonces. Vamos a la Copa del Caribe, que sí estaba la polémica. Primero que si Valdokín, después que los bates. Ha pasado lo de todo ahí. Tremendo, lo que ocurre a los equipos Cuba es tremendo. No obstante, ya se rectificó y se actualizó. Una disculpa pública también. Una disculpa pública, que no se debió, digamos, invalidar el bate usado por Gianluca Valdokín. Su hermano, por cierto, está en esta preparación. Bueno, está en el equipo, el Premier, y está en esta Copa Caribe. De los más destacados, junto a Yulieski y Ramón, el gran mense. Victoria con Albert Valladares, lanzador de Miami. Yo creo que, a ver, es un torneo de un nivel medio-bajo. Porque San Martín, Bahama y la origen estadounidense son equipos de nivel discreto. Que algunos de estos jugadores después llegan a MLB, porque del Caribe llegan. Sí, sí, yo no lo... Sí, pero a nivel de concentración nacional, no. Exacto, es un torneo. No obstante, bueno, ayer le ganan a República Dominicana. Y al final, es un equipo de jóvenes talentos. Que lo más importante es esto, que jueguen. Sí, que se formen y que tengan recorrido. Sí, sí. Así que, entonces, de esta manera, con toda la energía que trae el béisbol, le vamos poniendo el punto final. Cinco segundos. Digo usted rápido. Otani o Aaron Josh. Yo me quedo con Josh. Yo con Otani. Ahí está. El toquecito de la serie mundial, porque no podemos pasarla por alto. Nos vamos poniendo el punto final a esta emisión de zona deportiva en Cubavisión Internacional. Como siempre, a usted, muchas gracias por la sintonía.